Hola, soy Adrián González, soy el coordinador de terreno del proyecto Cuerda Firme. Cuerda Firme es un proyecto del circo del mundo que intenta poner en diferentes colegios talleres de circo con la intención de promover ciertas habilidades de los jóvenes. Estamos convencidos de que el circo, de que la alegría, de que el juego son una poderosa herramienta de transformación social. Nuestro equipo, compuesto por Carolina Oces, Adrián, yo y Gloria Riquelme, creemos potentemente que el circo es una herramienta de transformación social. Este proyecto surgió a partir de un sueño. Nosotros creemos que el circo hace eso, cumplir los sueños. Es por eso que los invitamos a que consideren Cuerda Firme como un proyecto relevante. Cuerda Firme, ¿te atreves a dar el salto?